¡Suscríbete al canal! 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 Mi vida y mi corazón, me demuestro en tu presencia, en la adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria y la honra y el honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria y la honra y el honor. Toda la gloria y la honra y el honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria y la honra y el honor. Alabado sea su santo nombre, gloria a su santo nombre. Cuando le alabamos al Señor desde el fondo de su corazón, Él se agrada. Esta tarde, esta noche, usted esté preparado para recibir bendición de este Rey de Reyes, Cristo Jesús, el Señor, a quien le cantamos. Mire, ¿y por qué no le vamos a cantar, si en su santa palabra nos dice que todo aquel que le recibamos, o le recibemos, le hayamos recibido como Señor y Salvador, veremos a ser reyes y sacerdotes y reinaremos con Él. Fíjese, reinaremos con Él. Cuando se trata de reinar es que vamos a ser reyes y sacerdotes. Escuche este canto, si acaso quiere aplaudir, palmear las manos, hágalo. Si acaso quiere alabar al Señor alzando sus manos, hágalo. Si acaso calladitamente quiere alabar al Señor, hágalo. Pero hágalo desde el fondo de su corazón. Amén. Cante con nosotros, vamos a reinar. Todo va a ser maravilloso. Cuando estemos con el Señor, aquí no habrá sufrimientos, ni dolores para mí. Calle de oro andaremos, mano a mano con el Señor. Cante con nosotros, vamos a cantar el amor que nos tiene. 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 Mira pues casi todos, y los demás pues que bueno que usted está aquí, el Señor tiene una bendición para usted esta tarde, esta noche, bienvenidos, puede tomar asiento, no se nos van a cansar, aquí vamos a estar hasta que el Señor venga. Gloria al Señor, mire que lindo es servirle al Señor, somos el conjunto Bernal para aquellas personas que vienen por primera vez, y aquí hemos estado toda esta semana y hemos visto la mano del Señor salvando almas, sanando y liberando también. Este bendito Señor no se le ha acabado su poder, Él vive por los siglos de los siglos y quiere vivir en todo corazón también. Somos el conjunto Bernal, en la acordeón tenemos a nuestro hermano Joseph García de la ciudad de Phoenix, Arizona, que ya tiene un año con el Señor, digo, con el conjunto Bernal con el Señor, fue criado en un hogar cristiano, y tiene un año con el conjunto Bernal. Y vamos dándole un fuerte aplauso al Señor por nuestro hermano que ha dedicado su tiempo, su talento para servirle al Señor. En el bass tenemos a nuestro hermano Denny Bazán de la ciudad de Kingsville, Texas, Él toca el bass, la guitarra y tiene muchos talentos, déle un aplauso al Señor también, seguro que sí. Gloria al Señor. En la batería, mi hermano que siempre hemos andado junto con el conjunto Bernal, mi hermano Luis Bernal. Y mi sobrino también, Ernesto González, que ese día primero del 78 cuando hicimos esa decisión, bueno yo hice la decisión del día primero, ellos también estaban haciendo esa decisión sin saber nada, pero el Señor sí sabía y había preparado todo. Mi sobrino Ernesto González, con el conjunto Bernal también. Y hace unas cuantas semanas que estábamos grabando el álbum de mi hija Rita, y me encontré con mi hermano Lupe. Y me dice, si acaso quieres, yo te ayudo con el keyboard. Y yo, bueno, pues está bien. Pues comenzamos a practicar los cantos y comenzamos a grabar y salió el álbum. Lo terminamos, nosotros nos vinimos para acá, para California, pero cuando regresamos para hacerle los últimos arreglos allí al álbum, le llamo y le digo, mira, vamos a comer después de que terminemos aquí, ¿gusta? Sí, vamos. Pues fuimos a comer y estuve compartiendo a Cristo con este joven, diciéndole que cómo el Señor, después de haber andado por mucho tiempo el conjunto Bernal allá en los bailes, cómo había cambiado nuestros corazones. Fui de compartir con Él, diciéndole, mira, la diferencia que es estar en Cristo, y la diferencia que es andar allá, confiando en lo que nosotros podemos hacer. Y estuve compartiendo con Él, y estábamos comiendo y compartiendo. Cuando íbamos para la casa, cuando lo iba a dejar a su casa, me dice, ¿cómo puedo recibir a Cristo? ¡Ah, aleluya! Pues ahí me abrió la puerta para presentarle el plan de salvación, y decirle que Cristo es la diferencia en toda persona. Oramos, y recibió al Señor como su Salvador. Y luego me dice, pues yo también quiero cantarle al Señor y tocar al Señor. Dije, pues vente para acá, ¿qué estás haciendo de aquel lado? Y se vino a tocar y a cantar con el conjunto Bernal también, y doy gracias por mi hermanito Lupe Banda de la ciudad de Corpus Christi, Texas. ¡Aleluya! Pues todos estos jóvenes, estoy rodeado de puros jóvenes. Pero vamos a reinar con el Señor, ¿verdad hermano? ¡Aleluya! Mi nombre es Eloy Bernal, y componemos el conjunto Bernal para glorificarlo a Él. A Cristo Jesús, el Señor, quien se lo merece todo. Él nos renovó de la planta del pie hasta la cabeza. Amén hermanos. Cante con nosotros esta grabación del conjunto Bernal para honra y gloria del Señor. Me renovó. Mi Dios no está muerto, no. Él vive en mi corazón, su nombre es Cristo Jesús. Él vive en mi corazón, su nombre es Cristo Jesús. Él vive en mi salvador, pero mi Dios no está muerto, no. De mí se compadeció, de tinieblas me libró. Mi mente me renovó, mi mente me renovó, mi mente me renovó, mi alma santificó, me renovó, mi espíritu vivífico, me renovó, mi Cristo a mí me salvó. Me renovó, me renovó. Me renovó, me renovó, mi mente me renovó, mi mente me renovó. Mi mente me renovó, me renovó, mi alma santificó, me renovó, mi espíritu vivífico, me renovó, Cristo a mí me salvó. ¡Aleluya! Santos el Señor. ¿Otra vez que tantos ha renovado el Señor aquí? Uno, dos, tres. No, había más ahorita. Bueno, casi todo otra vez. Uno que otro que está así levantando, como que está inseguro. No se vaya a ir inseguro usted esta tarde, esta noche de aquí. Este bendito Señor le quiere dar el regalo de regalos que es vida eterna y que se encuentra ¿en quién? En Cristo Jesús el Señor. Amén. Praise the Lord. Voy a llamar a mi sobrino que nos venga a cantar un hermoso canto que el Señor le dio. Y hemos grabado para honra y gloria del Señor un canto que habla de dale hoy tu vida a Cristo. No es mañana o me voy a guardar, voy a componer mi vida y luego vengo al Señor. Nunca vamos a poder componer nuestra vida o hacer lo suficiente para ganarnos un escalón al cielo. Este bendito Señor dice hoy es el día de salvación. Escuche este hermoso canto que dice dale hoy tu vida a Cristo. No es muy fácil quitarte la vida y tus problemas quieres resolver sin pensar de tu familia. Sin pensar de tus amigos ya no verás. Si tú piensas que nadie te ama, tu corazón quebrado está sin saber que Jesucristo es el día de hoy. En Cristo en la cruz ya dio su vida por ti. Dale hoy tu vida a Cristo, el de vida y el dada. La paz que en la cruz ya dio su vida por ti. La paz que sobreabunde de vos nunca quitarás. Él resuelve los problemas y nos llena de su amor. Dale hoy tu vida a Cristo, el de vida y el dada. Dale hoy tu vida a Cristo, que en la cruz ya dio su vida por ti. Dale hoy tu vida a Cristo, que en la cruz ya dio su vida por ti. Si tú piensas que nadie te ama, tu corazón quebrado está sin saber que Jesucristo es el día de hoy. Si tú piensas que en la cruz ya dio su vida por ti. Dale hoy tu vida a Cristo, que en la cruz ya dio su vida por ti. Dale hoy tu vida a Cristo, que en la cruz ya dio su vida por ti. Santo es el Señor. Ernesto, el canto también tuvo parte mi otro sobrino, Paulino Bernal Jr. también, ¿verdad? Gloria al Señor, que hermoso canto, que hermosas palabras tiene. Hermano, hermana, en esto, en la actualidad ahorita lo que quiero decir, que este Satanás está logrando en muchas vidas confundirlos de una manera que se quite la vida. Y este es el propósito de estas campañas, de estos rallies, de todo lo que la voz del pueblo lleva adelante y de que el conjunto Bernal sigamos adelante evangelizando para que aquella preciosa alma por la cual Cristo derramó su sangre bendita también tenga oportunidad de escuchar el evangelio y pueda ser transformado y venga a servirle al Señor y tenga la certeza de la vida eterna. Este es el propósito. Dele un aplauso al Señor porque aquí está con nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a su santo nombre. Praise God. Señor. El Señor nos ha dado otro canto también que habla de que confíes en Cristo para todo. Si estás enfermo, confía en Él. Si tienes duda de lo que sea, ven en oración y confía en Él. Si no lo conoces, lo puedes conocer y tener la certeza de la vida eterna. Puedes confiar en Él para salvación, para sanidad, para fortaleza, para todo. El Señor nos ha dado al conjunto Bernal un canto que dice, cree en Jesús. Escúchenlo. Escúchenlo, Saladón. Tus bendiciones son muchas De muerto a vida me diste Ese pecado que me ahogaba Con tu sangre lo cubriste Resucitando venciste En la pifón de la muerte Bendice mi alma, Jehová Bendice mi alma, Jehová Grande es un misericordial Grande poder, tu victoria Que Jesucristo nos hizo Reyes para su gloria Creen en Jesús, Él te salvará Creen en Jesús, Él te ayudará Creen en Jesús, Él te sanará Creen en Jesús, te consolará Creen en Jesús, Él te afirmará Creen en Jesús, Él te salió 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y con el deseo... ¡Gracias por ver el video! 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 lo bueno y donde está lo malo porque yo he probado de todo pero que estaba pasando después de 23 años de andar con el conjunto Paulino dejó el conjunto en 1968 mi hermano Luis y yo seguimos con el conjunto y de ahí mi sobrino Ernesto también y seguíanos viajando y seguíanos experimentando esta droga esta otra droga y déjeme decirle hermano o hermana que logramos probarla de todo pero vuelvo a repetir que estaba pasando que después de 23 años yo me encontraba en el pueblito de Kingsville ahí donde somos criados nosotros mi matrimonio ya para desbaratarse también yo un drogadicto no lo quería admitir porque yo siempre decía yo tengo poder y yo hago y deshago y si acaso este se sale alguien del grupo y entra otro y como que el conjunto Bernal sigue adelante seguimos haciendo dinero y no me preocupa eso pero siempre poniendo algo falso porque dentro de mi corazón todavía estaba esa pregunta ¿estás seguro para dónde vas el día que mueras? ¿o qué? ¿se acaba todo aquí? ¿qué es tu aseguranza? ¿qué es tu certeza de que puedes ir al cielo? ¿en qué estás poniendo tu confianza? y mire que me daba este coraje con mí mismo porque no podía contestar esa pregunta me podía comprar muchas cosas pero no me podía comprar la respuesta a esta pregunta y como dije anteriormente nosotros sabíamos y conocieron los diez mandamientos fuimos criados en la escuela parroquial pero yo no conocía a este Dios bendito y así como dice la santa palabra del Señor por hacer el dinero el Dios de nuestras vidas caminamos errados y por 23 años con esa duda y yo un adicto después de 23 años ahí en la ciudad de Kingsville me encontraba hincado de rodillas llorando como un niño gritándole a un Dios que no conocía que si de veras era el Dios todopoderoso que toda mi vida me habían hablado de Él que si era el creador de los cielos y la tierra que me enseñara donde estaba la verdad y que si había una esperanza para mí de que yo fuera al cielo el día que muriera yo quería conocer esa esperanza y estuve horas ahí y yo esperaba y le gritaba yo quiero que me contestes y si no me contestas quítame la vida ahorita yo no voy a seguir adelante siendo o poniendo un frente a mis hijos también que conocen lo falso que soy ahora yo quiero conocer la verdad y si no me la enseñas yo quiero que me quites la vida ahorita y decidido a eso me levanté bien decepcionado de ahí creyendo en mi corazón que Dios no quería nada conmigo mire y así andan todas las personas ahorita que no conocen este Cristo bendito creyendo que Dios no quiere nada con ellos que el destino de ellos es seguir tal vez de alcohólico de drogadicto en tantas otras cosas menos en las cosas de Dios que ese es su destino y esa es mentira del diablo y por eso hemos nosotros decidido de agradecimiento andar por donde quiera para decirles a toda la gente donde está la respuesta hermano, hermana amigo, amiga yo me levanté de ahí creyendo en mi corazón que Dios no quería nada conmigo siendo que la santa palabra del Señor dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores pero yo no conocía palabra yo no conocía a este Cristo bendito siempre traía una Biblia pequeña en la bolsa que una vez que me arrestaron que me estaban esculcando se asombró el policía porque sacó una Biblia de mi bolsa viendo como andaba dice tú con una Biblia pero como muchas personas también que somos yo era religioso hermano y creyendo que con traer la palabra en tu bolsa de tu pantalón estás protegido mentira del diablo también porque esta palabra debe estar en tu corazón yo no comprendía nada de esto yo me levanté de ahí bien decepcionado poquito antes de la Navidad en 1977 era cuando yo estaba ahí pidiéndole a este Dios que no conocía que cambiara mi vida que me enseñara donde estaba la verdad no me contestó y me levanté bien enojado con él y yo no quieres nada conmigo yo tampoco quiero nada contigo y me levanto de ahí me subo a mi automóvil agarro toda la droga que tenía ahí en la mesa y me voy para Corpus Christi y allá en otro baile allá andaba dándole vuelo pero mire el 25 de diciembre tocamos en un baile ahí en Corpus Christi y me podía mucho porque andaba la gente toda vuelta y vuelta y salta y salta y trago y trago yo juntamente con ellos también y venía la voz esta voz me decía mira para lo que has contribuido tú tanto año mira el que está sentado ahí no sabe ni dónde está y yo veía a la gente y es cierto si yo he contribuido para esto esta gente se compra un ratito de felicidad tiene que pagar y unos no saben dónde están esto no es la verdad el día 29 del mismo diciembre del 77 yo toqué en la ciudad de Lubbock Texas Luis mi hermano mi sobrino Ernesto cuentó el conjunto nosotros estábamos en un baile y Paulino estaba dando testimonio de este Cristo bendito en una iglesia y me podía mucho en mi corazón porque los locutores estaban carcajeando yo tenía el radio puesto y anunciaban la campaña de Paulino con una polca que habíamos grabado años antes y anunciaban el baile con un himno de Paulino y se carcajeaban y hacían lo que les daba la gana yo recuerdo que me podía mucho en mi corazón y no podía hacer nada pero mire el 31 y ahí nos regresamos nosotros para Corpus Christi para tocar el 31 y despedir el año igual estaba ese lugar ahí lleno de gente y hasta unos arriba de otros bailando y bueno un desorden pasó el 77 y entró el 78 y muchos ni cuenta nos dimos ni cuando pasó y entró el 78 yo salí por la puerta de atrás y me fui llorando para mi casa bien endrogado bien empiagado llego a mi casa y caigo rendido nomás a mi esposa le digo feliz año y caigo rendido pero mire que a las 2-3 horas me despierta y me dice te tienes que arreglar tenemos una invitación de parte de tus familias tus familiares porque no organiza una reunión familiar tenemos que estar presentes en esa reunión se encontraba mi madre mis hermanos y hermanas mis tíos mis tías y por primera vez el conjunto Bernal con nuestras familias nos encontrábamos ahí siempre andábamos fuera del estado de la ciudad del país siempre hubiéramos andado fuera nunca nos hubiéramos juntado en una navidad en un año nuevo pero ahí estábamos inclusive Paulino con su familia que va entrando por la puerta de enfrente y yo quería salir por la puerta de atrás porque Paulino tenía 5 años de estar orando por el conjunto Bernal tenía 5 años de estarme diciendo que Cristo te ama y dice ya viene otra vez Paulino y a mi no me engaña yo no sé que traerá con Cristo pero yo me voy por la puerta de atrás pero mire no la encontré y me tuve que afrentar a él y decirle feliz año y ya me tengo que ir porque yo voy a escuchar la última misa y bien religioso esas fueron mis palabras y me dice mira quédate porque traigo un mensaje de parte de Dios para toda la familia y te lo vas a perder y yo quería salir de allí con todo mi corazón pero algo más poderoso me detuvo allí a mi ya se me había olvidado que le había pedido a un Dios todopoderoso que me cambiara que quería conocer la verdad pero esa mañana con razones yo sé que fue el Señor que me detuvo allí porque yo acepté la invitación y allí se predicó Paulino tuvo la oportunidad de predicarnos el Evangelio que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y por primera vez al predicarnos que si acaso queríamos ver el reino de Dios y estar seguros para donde íbamos el día que muriéramos teníamos que volver a nacer otra vez y yo estaba comiéndome todo esto y decía esto es lo que yo ando buscando yo quiero saber que si hay esperanza para mí yo quiero conocer esa esperanza si hay una oportunidad o si hay eh eh oportunidad de ir al cielo yo quiero saber donde está este todo el plan este pues me di cuenta esa mañana del verdadero significado del por qué Cristo vino a morir a este mundo y que vino a morir por un pecador como yo y yo podía comprender todo esto y este grande amor que Dios tiene para toda la humanidad porque dice la santa palabra del Señor que por todos murió el bendito Señor lo lamento decir que no todos quieren buscar su rostro pero esa mañana yo le dije si hay esperanza para mí y si tú eres la esperanza yo te recibo como mi Señor aquí está mi guitarra aquí está mi vida aquí estoy yo aquí está mi esposa y mis hijos también yo te los entrego a ti y yo me entrego a ti también yo quiero conocerte y mire yo siempre le pedía a Dios Diosito para acá y Diosito para allá cuando andaba en apuros nomás pero esa mañana lo único que le pedí fue que entrara a mi corazón y cuando hubo el cambio en mi vida que yo sentí un cambio que nunca había sentido fue cuando de veras le creía al Señor que Él es el Señor que Él podía entrar a mi corazón y darme un nuevo deseo una nueva vida le dije Señor yo te quiero conocer y yo creo que tú me puedes dar un nuevo deseo cuando le creí al Señor y de corazón lo invité a mi corazón por años yo había traído un peso en la espalda en el cuello que me cansaba y andaba cansado siempre pero cuando yo le dije Señor aquí está mi vida que se haga tu voluntad Él cumplió su palabra donde dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo y fue exactamente lo que pasó Él entró a mi corazón y yo estaba teniendo una fiesta ahí con el Señor yo no sabía lo que estaba pasando pero sabía que me sentía muy gozoso y algo que yo nunca había sentido esa noche fue mi último baile el siguiente día les dije a los muchachos ya no voy a tocar con el conjunto para los bailes he decidido seguir a Dios era todo lo que le podía decir y me decían ¿qué pasa? hay algo mal y yo no hay nada mal nomás de que yo no quería que se fuera aquel gozo y le decía yo he decidido servirle a Dios y mi hermano Luis dijo yo también hice la misma decisión mi hermano Ernesto mi sobrino también dijo yo también hice la misma decisión y desde entonces andamos sirviéndole este bendito Señor porque es real Él cambió nuestra vida de una manera y experimenté algo que yo nunca había probado pero es esta verdad cuando vienes a la verdad ya no hay para qué andar buscando más ahí lo encuentras todo y todo está en este Cristo bendito que te ama a ti y a ti y a ti y a todos y esta tarde yo te voy a pedir a ti que si tú no has hecho esa decisión de entregar tu vida a Cristo que lo hagas este Cristo es real Él salvó a mi vida y salvó a mi esposa y a mis hijos y detenemos ya vamos para 13 años de conocerlo y Él quiere darte vida eterna a ti también yo voy a orar por cada uno de ustedes para que el Señor si acaso hay una duda en ti no te salgas con esa duda Cristo te quiere bendecir con la vida la certeza la vida eterna de la vida en abundancia Dios te quiere dar la certeza de la salvación ahí donde tú estás inclina tu rostro yo voy a llamar o todo lo que tienes que hacer es levantar tu mano si tú quieres que yo ore por ti que oremos por ti para que recibas al Señor como tu Salvador Padre amado bendito Señor gracias por el privilegio de compartir lo que tú has hecho en nuestras vidas Señor tú eres la diferencia Padre celestial tú eres bendito Señor la diferencia en cada alma y te damos gracias por nuestra salvación ahora yo te pido por estas almas preciosas Señor que están levantando su mano bendícelos bendícelos Padre celestial todo aquel que quiera recibir a Cristo como su Salvador levante su mano gloria al Señor Dios le bendiga Dios le bendiga es más Dios le bendiga allá atrás también no dejes y no salgas de aquí con duda este bendito Señor te quiere dar salvación levanta tu mano y le voy a pedir a la congregación que se ponga de pie póngase de pie todo aquel que quiera orar conmigo por estas personas que han levantado su mano y las que están indecisas le voy a pedir que ustedes vengan para acá para el altar vénganse todos para el altar vamos a orar al Señor por estas almas que han entregado su vida al Señor y a que alma que está indecisa venga hermano hermana venga pase pase para enfrente vamos a orar todos pase vamos a orar todos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video